Te quiero ver, no te olvides, la ultima vez Me dejaste con todas las ganas, donde estás que no me llamas Quien te tendrá ocupada, ahora te necesito Me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Me hice esclavo de tu cuerpo y de tu movimiento No olvides ese momento cuando te hice mujer Recuerda en el hotel cuando yo probé tu piel En un viaje te llevé, bebé, bebé Por el pelo te jale, en mi cama te mate Te hice mi mujer, bebé Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Porque no me dijiste nada Y me dejaste con las ganas Si supieras lo duro que se sintió Eso no me lo esperaba Todas esas veces que lo hicimos después de fumar Como yo te comí No se te va a olvidar Sé que tienes miedo de volverte a enamorar Pero merecemos que La oportunidad Dejemos el orgullo Tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que yo soy tuyo No te limites a escuchar los comentarios Solo nosotros sabemos lo que pasa al diario Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Me siento solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Solo, solo, y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo, a ti yo me acostumbre Alguazón, bebé El nene La amenaza Carbon, bebé Party over La visión Quintana Tito flow que es lo que La amenaza, bebé La amenaza, yeah Micael DJ Riso Carbon Farber Music L Gracias por ver el video.